El último CIS del año ha indignado a los españoles. El barómetro del CIS de Tezanos, correspondiente al mes de diciembre, ha provocado multitud de críticas hacia el director del CIS después de que haya publicado un barómetro en el que el PSOE repetiría exactamente el mismo resultado de las últimas elecciones, con un 28%. El PSOE no sufriría desgaste alguno a pesar de haberse cumplido la mitad de la legislatura, y con la pandemia COVID de por medio. Los socialistas de Pedro Sánchez aventajarían al PP en más de 7 puntos, que obtendría el 20,8% de los votos, mientras que Vox, que sube tres décimas respecto a noviembre, se quedaría en el 14,6% de los votos, menos que el 15,2% que obtuvo en las elecciones de noviembre de 2019. Este CIS de Tezanos ha provocado multitud de críticas hacia el ex dirigente socialista en las redes sociales, siendo miles los españoles que han dudado de su credibilidad. Según el CIS de Tezanos, Pedro Sánchez gana las elecciones, las Olimpiadas de París, las de Los Ángeles y el campeonato de petanca de Villas o Cuellamos del Olmo Alto, provincia de Narnia, decían algunos. CIS de Tezanos. Así se le conoce. Así su credibilidad, el CIS de Tezanos es una mezcla de Narnia y el Señor de los Anillos. Mucha imaginación y seres mitológicos, pero desgraciadamente, siempre en el mismo sentido y pagado con el dinero de todos.